Varios puntos muy importantes, está con nosotros conectado Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, cosa que me da mucho gusto poder saludarlo. Javier, te quedas pues con este mensaje como satisfecho, veo en redes sociales las dos vertientes, los que les gustó el mensaje del propio rector, no cayó en provocaciones que se han venido suscitando directamente desde la mañanera, es muy prudente en ese aspecto, pero otros quedaron o dicen que quedó a deber el mensaje. Javier, ¿tú qué lectura le das a lo que hoy escuchamos? Buenas tardes. Ya sabes, como siempre, un gustazo estar platicando contigo, Jaime, y saludar obviamente a toda la audiencia. Mira, yo creo que esta es una posición prudente e intermedia, ¿no? Había, déjame ponerlo así, dos posibilidades. Hay quien decía, ¿no? Que el rector el día de hoy iba a anunciar que se anulaba o se le quitaba el título a Yasmín Esquivel. Yo francamente no veo cómo jurídicamente el rector podía tomar una determinación así, más por la posición que inicialmente se había tomado. Y en el otro extremo, yo te diría, Jaime, creo que también había, y esa sí era una posibilidad real, de que se mantuviera la posición de que no se podía hacer nada, es decir, la lógica del sí pero no. Sí hubo plagio, pero no existen las vías institucionales para poder imponer una sanción o para poderlo anular. A mí me parece que ese era el mayor riesgo que corría la universidad, porque ciertamente creo que la indignación que hemos visto frente a este plagio y la sensación de impotencia con una posición que decía en principio que no se podía hacer nada, pues creo que es lógico y es entendible que generara ese descontento, descontento que también reconoce el rector. Creo que la salida que toma el rector es la correcta por diversas razones. Primero porque dice que van a revisar la determinación que tomó el Comité de Integridad Académica de la FES de Aragón. Yo tengo la impresión, Jaime, por los documentos que se han publicado, por los comunicados de prensa, incluso por declaraciones de las propias autoridades universitarias, que pues este es un dictamen sólido, que más allá de las declaraciones, yo creo que ese recuento que hacías tú es bien importante, esas declaraciones de Báez, que primero decía una cosa, luego otra, está el testimonio ante el notario. Pero a final de cuentas, yo te diría, creo que lo que más debe de pesar en este tipo de procedimientos, pues no es lo que dice la gente, sino la evidencia pura y dura. Y cuando uno contrasta las dos tesis, la verdad es que es evidente que en la de Yasmín Esquivel, que se defendió año y dos meses después, prácticamente no hay ninguna palabra que no esté en la de Báez, que en la de Báez es incluso mucho más sofisticada porque tiene trabajo de campo, tiene un capítulo adicional y que hay poca coherencia, digamos, en la copia de Yasmín Esquivel. De repente ahí hay referencias que hacen, déjame ponerlo así, mención de secciones que ni siquiera están incluidas en la tesis que ella presentó. Entonces creo que si vemos los elementos en su conjunto, yo creo que es un dictamen sólido. Ahora, ¿qué se había dicho la ministra Esquivel y muchas otras personas? Que no se le había respetado el debido proceso, que no se le había llamado al procedimiento, vaya, que incluso no se le notificó la resolución. Yo creo que esos son argumentos bastante falaces porque fue de dominio público que se convocó a todos los interesados a ese comité. Tan conoce el procedimiento la propia ministra Esquivel que ya ha hecho referencias a pruebas que se presentaron en el procedimiento. Entonces yo no veo ahí cómo no podría estar enterada de todo esto, pero lo que hace el rector es decir, la vamos a mandar a un órgano central, que es el Comité de Ética Universitaria, que es un comité, déjame ponerlo así, jerárquicamente superior al de Aragón, que tiene la facultad de analizar este tipo de casos trascendentes. Creo que esa es una solución correcta, déjame ponerlo así, para robustecer, para hacer mucho más sólida la determinación sobre el plajo y su responsabilidad. Al mismo tiempo, y eso te diría, creo que es lo más importante, dice que toma nota de que hay opiniones divergentes en la comunidad, que puede haber alternativas diferentes a la que originalmente se comunicó y que sí están analizando la posibilidad de imponer sanciones adicionales. Esa creo que es una muy buena noticia, Jaime, porque llegó un momento donde parecía que este caso ya estaba cerrado ante la universidad. Entonces creo que el hecho de que siga abierto, de que se vaya a procesar por instancias universitarias de todavía mayor rango, creo que es una buena respuesta y esto sí te lo diría, Jaime, creo que hay que hacerlo con mucho cuidado, no solo porque situaciones políticas, que vaya, que puede empezar, sino sobre todo técnicas. Es decir, si esta resolución no es impecable, creo que eventualmente se puede caer ante los tribunales y yo creo que eso es algo que no le gustaría a nadie, ¿no? Oye, Javier, ¿y cómo empatar lo que se requiere? O sea, esto lo traemos desde mediados del mes de diciembre. Estamos prácticamente finalizando el mes de enero. La Suprema Corte de Justicia sigue tomando decisiones. ¿Qué está pasando? ¿Qué puede pasar? El tiempo no es un buen aliado de todo esto, sin duda. Y patear el bote y estar haciendo, y el comité y el consejo, y lo vamos a mandar a esto. Entiendo, entiendo mucho y entiendo muy bien todo el debido proceso y entiendo, pero no se puede lastimar todavía más, vamos ahora a la Suprema Corte de Justicia, la institucionalidad de este elemento fundamental del Estado mexicano. No, a ver, definitivamente. Y es más, yo te diría, aquí la gran paradoja, Jaime, es que estamos discutiendo sobre las decisiones de la UNAM, cuando son importantes, sí, sin duda, pero lo más importante es lo otro. Lo más importante es que tenemos una ministra, ¿no?, con evidencia de que plagió su tesis de licenciatura, que sigue despachando la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cada día que pase, cada sesión de la corte, cada intervención de la ministra o cada uno de sus votos, son elementos que siguen sumando al descrito del Poder Judicial en su conjunto y de la corte en particular. Yo creo que ahí sí el presidente López Obrador ha sido muy hábil en desviar la atención y seguir hablando del tema del UNAM. El tema del UNAM, por supuesto, que es muy importante, y ojalá en su momento, Dios es mi posición personal, por supuesto, yo creo que sí se le debería de retirar el título a la ministra Esquivel, pero incluso en un caso extremo, Jaime, si se le llega a retirar el título de abogada o de licenciada en derecho, eso no implica necesariamente que Yasmín Esquivel se vaya de la corte. O sea, la ministra Esquivel podría llegar a decir, hombre, pues ahí está mi designación y yo no renuncio. Entonces, creo que sí es importante ponerle atención a la UNAM, qué bueno que el tema no esté muerto, pero lo más importante es que ahí tenemos en la corte a una persona que no tiene un gramo de responsabilidad y de dignidad y que a pesar de la evidencia sigue mintiendo y sigue votando. Yo creo que, déjame ponerlo así, las baterías tendrían que estar mucho más enfocadas en señalar esto para que renuncie, Jaime, porque esto no se va a acabar hasta el día que renuncie Yasmín Esquivel. Yo, francamente, las otras salidas, como el juicio político, les veo muchísimas complicaciones por evidentes temas de mayorías. Hoy Moreno y su aliados controlan el Congreso, pero creo que sí de quien tendríamos que estar hablando, digamos, con mucha mayor frecuencia, sin duda, de esta ministra irresponsable que sigue en la corte. Pues vamos a ver qué curso toma. Es importante lo que escuchamos hoy de la UNAM. Ya nos ayudaste a entender punto a punto los mensajes claros que dio el propio rector de la UNAM, Enrique Graue. Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Siempre es un gusto poder escucharte. Gracias y excelente fin de semana, Javier. ¡Suscríbete al canal!